Hola amigos les cuento que estoy en la reserva de flora y fauna de Tariquía y les voy a mostrar lo hermoso que es estar aquí así que vamos a darle ahora estoy en uno de los atractivos turísticos que es en la comunidad de Motobi se llama la piedra ombliguda según creencias de los habitantes cuentan que cuando hay sequías lavan el ombligo de la piedra y empieza a llover cosa que no queremos poner a prueba porque estamos grabando así que mejor nos quedamos quietitos el único ingreso a esta zona de la reserva es por Patcaya Tarija chicos estamos en la comunidad del Cajón a orillas del río Tarija esta es una zona restringida porque aquí se encuentra una especie de pez que está en peligro de extinción la cual es el pez el robal el ingreso a esta zona de la reserva es por Bermejo Tarija amigos les cuento que estoy en la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía del lado de Entre Ríos por la comunidad de Salinas y quiero que vean este hermoso paisaje a